Te quiero hacer, vuelvo al tema de Corrientes, hay un audio hablando de Bernie, de un camionero, porque viste que Bernie fue a Corrientes, ante falta de Cabandié, fue Bernie, pero no cayó muy bien, porque parece que está haciendo un poquito de marketing, un poquito de prensa en lugar de ocuparse. Mirá el camionero. Sí, Ale, sí, acá estamos coordinando, con el compañero Bernie estamos coordinando por dónde vamos a arrancar, pero no podemos hablar con él, porque el tipo trajo tres camarógrafos, dos fotógrafos y un dron que anda atrás de él, y el tipo se sube a un camión bombero y le dice, ¿me filmaste, me sacaste foto? No, no, bueno, para que subo de vuelta, porque eso hay que mandar a la tele, pero qué hijos de puta que son, boludo, qué hijo político, hijo de mil puta, boludo, solo para la foto y para la cámara, andan tres camarógrafos atrás de él y un dron, para ver qué tipo hace, subo en el helicóptero, foto, subo en el coso, foto. Ah, ahí está Bernie, viejo, el super Bernie. Me encanta cómo lo dice, qué hija de puta, qué hija de puta. Me encanta. Es espectacular. Me encanta. Igual tiene razón en todo, es muy verosímil, Bernie con dos tipos, a ver, subilo, mandalo, mandalo para la tele, Dios mío. Qué vergüenza, no les importa nada. Sí, tremendo.